En 1968, a propósito de las Olimpiadas en México, diversos países donaron esculturas para crear la Ruta de la Amistad, ubicada a lo largo del periférico sur. Hoy las estructuras están siendo evaluadas para preparar una reubicación. El motivo, el segundo piso del periférico pasará sobre la ubicación actual de las obras de arte. El gobierno de la ciudad y el patronato Ruta de la Amistad gastarán 5 millones de pesos en las labores. La decena de esculturas no irá lejos. Será reubicada en el cruce de Periférico e Insurgentes, donde ya se encuentran esculturas cuneiformes, también pertenecientes a la Ruta de la Amistad. Por el momento, una empresa especializada realiza el análisis estructural de las obras para después transportarlas y cimentarlas. Gracias por ver el video.